Bien, 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 yo sé eso. La carne está bien fresca, yo creo que ahora la alinearon. Bien, el saborcito. La de calidad es una crema Tibón, de la que lo dio Nayeli. Agradezcan otra gente. Viejo, qué bonito lugar hemos venido. Ya que hay que decir carne de caballo, tiene carne de caballo. Es que cuadrado, mira esto, no lo miras así chugar, como robótico. No, mis ojos no. Mira, está lento. Quizás le acercaste al fuego y se calentó. Sí, 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 ahí se acercó. La agradezca que le vieron carne de caballo. Ahora vea los movimientos. La carne de caballo se hace blanca. Mire, ¿para qué nos vamos a dar paja? Para mí esa es carne de caballo o carne de chucho. Lo que pasa es que a veces uno va a comprar y se lo bajan. Vlad, vení. La carne normal, mirando, se hace así. No importa, no van a comer de gratis. Vlad, te doy una sugerencia. Dele, 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 dele lo que quiera decir. Ahora no te enojes, es un día especial. Es un día, mirá, es un día especial. ¿Y por qué andan jodiendo tanto? A mí me dijo que era de tú. Ajá, de tú. Vlad, ahora un día especial. No, para que nos ande sacando que nos vas a dar comida de gratis. Pero el día especial es de mi papá. Exacto. Entonces, imagínate, mi tío Foncho hace rato llegó allá a la sede y me dijo, Ey, ¿qué pasó? Me dijo, ya son las dos. Me dijo, a las dos habíamos dicho que iba a ser la muerte. A la una. Ey, qué guapo anda. A la una. No, a las dos había dicho. Ayer te dije, a las dos yo. Y entonces, y me dijo, ya son las dos. Me dijo, yo no veo nada claro. Y entonces mandé a la chicle. Después creo que a la salca también le dije que para acá. Luego a la vez, y que le dijera que dejaran de hacer lo que estaban haciendo. Y nada, y entonces, y mi tío Foncho para arriba y para abajo. Ahí lo llegó a ver. Pero es que no es que lo llegó a ver, sino que como quien dice, Ah, pues ya es hora de mi cumpleaños. Ajá, y no se ve en movimiento. Ya habíamos limpiado y ya habíamos jalado la mesa. Sí, a los bichos le preguntaban que qué color de mantel tenía. Y él nunca se decidía por cuál. Él eligió el color. Él eligió el color. Dijo todo menos rojo. Así que, así que Gladys, no peleas que te digamos que carne bajera. No te enojes. Y mejor hacer las cosas bien porque es para mi tío Foncho. Yo pensé que ella iba a ir allá a comprarla. Yo también pensé. ¿Y cuánto crees que vale la libre carne? Ya, Gladys, ya. Ya, ya. Cuando sea el cumpleaños de la Nayeli, vas a ir a comprar de la mejor de 15 dólares. Y no de la de la de la de la de la mejor, compramos. ¿Cuál es el que cuenta valida? ¿Cuánto valía? Usted dijo que de tu saluda. ¿Cuánto valía? Mire. Como 18. Que de tu saluda. ¿Cuánto compres? Y no me digas que la carne se ha estrasado y la pusieron ahí. ¿O por qué la pusieron ellos? Péyles que porque tiene gordita. ¿Y qué tiene que ver? Péyles que tiene gordita. ¿Qué Péyles quiere para ella le está gordita? Ay, gustó. ¿Y por qué no la saluda de un solo? No. ¿Por qué está gordita? No, porque va a agarrar el tufo a chorizo. Después vas a ver a chorizo en la carne. Tú ya andes nada, Péy, porque no es malo, viejo. Fue de él. Fue de él. Fue de él. Ah, viejo, pero mire, ve. Andaba bien impaciente de este tío Fonchito. ¿Y dónde está? No, es que ya estuviera todo listo. Así que ahora no hay que pelear. No hay que hacer especial para tío Foncho, Gladys. No hay que pelear en nada. Hay que hacerlo especial para él, porque no creo que a mi tío Foncho le guste ver que vos andás peleando. No, no, ahora no, ahora no, de verdad. Vengo en son de paz, no vengo a pelear. Lo único malo fue la carne bajera que la Gladys va a dar, pero... No, no, ya la compró ya. La Gladys, ponemos globos. Ajá. Fuera, güey, no, viejo. Es que, es que para mi tío Foncho. Fuera, güey, no, viejo. ¿Cuántos años está cumpliendo un tío Foncho? Bueno, ahí voy a ir a traerlo. Y también Chepito está cumpliendo años ahora. Sí, pero como él dice que él no quiere, así, él quiere con los niños y la plaga, pero no ahora. Él quiere una fiesta separada. Ajá, la quiere con unas pelotas. Con los juniors. ¿Con las pelotas aquellas de darnos riata? Ah, vaya, está bien, ¿no? La pesa, la pesa, hay un. Va a creer, cama. Ah, no, va a explotar. Cama. Le digo yo, estaba hablando yo con Gilo, mire. O sea, la persona, estaba hablando yo con Gilo de que, porque estábamos hablando de que ya estamos en mi cumpleaños, ya viene, va, 19 años. ¡Uf! ¡Hola, Nayeli! Entonces, escúcheme, pues, vaya. Entonces, vengo yo y le digo a Gilo, esta vez le digo yo a Gilo, este es mi 19, no lo voy a hacer tan así guau, le digo, como los 18, que gasté bastante, le dije yo, para... O sea, lo voy a hacer más tranquilón, le digo yo, va. ¿A quién le dijiste eso? A Gilo. Y le digo yo, porque la otra vez, la vez pasada, le dije yo, hasta, hasta contratamos a Chistín, le digo yo, va. Guau, qué gran cosa me dice. Gran contratación que hiciste. Pero, lo que yo me refiero, que por el billete, pues, que siempre como sea, aunque no sea un guau, payaso, bonito, lo que sea, pagueba. Entonces, que esta vez no voy a contratar payaso, ¿no? No, no, también, pues. Sí, 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 sí. No he estado en el canal, Elizabeth. ¡Chifón, chifón! ¿Y cuándo te cobró vos? Como 200 dólares a las pocas. los pajaritos aunque él no sea buen payaso del billete con todo no me había cobrado por eso le dije yo que no iba a ser más tranquilo pues no de culotes arroz con verduras no es que esa vez le di tibón no le dio el culote al final estela cuando cumpleaños de digo para que vaya preparando bueno a mí no me invitó pero que hiciste que hiciste para tu cumpleaños pero ya estaba aquí en esta voz iba a pero a no los 15 fueron pues si se hizo una comida con la familia fuimos nosotros fue familiar pero anduve yo ahí parece va y anduve si es que era lunes no te va a aparecer un día lunes ahorita ahorita nuestro cumpleaños no a lo que yo me refiero es que hay alguien que va a cumplir años antes hola chicle no 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 la de la mona ya no dijo ya me dio aquel día yo no lo voy a invitar a nada me dijo la mona yo no voy a invitar a nadie me dijo la mona yo voy a agarrarme el día libre porque el tío de acajutla va a venir así que chivo va pero también no es una fecha especial porque la mona ya está haciendo muy viejita como 22 creo que va a cumplir pero hay alguien que va a cumplir 18 años en estos días muy especial van a ir y lo que vos esperaste están te van pero ella no está mirando y es que todo mira no hay persona que no anhele los 18 creo yo de todos los bichos seguramente no no es que no es por eso por saber de que los 18 ya puede sacar tu tu identificación y ya no necesitas de permiso de nadie independiente por completo nada esperaste que te pasen las millas que con ella 50 años me decepcioné de la vida porque ya de 50 para ella ya pensamiento de bicho pensamiento de bicho no bicho que va bajando que un año más de un año menos de vida en el playa al rato al rato anda jugando con él con con la con haya vista y vaya mira hablemos seriamente de tu cumpleaños ok vas a cumplir 18 años y qué fecha exactamente es el 20 de octubre o sea que estamos hablando de huela un mes prácticamente de y si y sabemos que esa fecha es muy especial verdad porque va a ser 18 años y 18 años solo se cumple una vez en la vida no es que es que yo me recuerdo que mira yo desde que tenía como 12 años yo contaba en qué año iba a cumplir 18 años de la el diablo chistín chugar chuggy también ah chuggy pues si Daisy no cambies de tema no se haga la de la carne es chilo de los panes pero ya le dije que es lo que quiero Daisy que querés que querés por dios me guarden que fecha dijiste de octubre 20 cabalito el 20 el 21 es ahora cuando entraste al canal que nadie te creía que tenía 14 años vos es que esta bichara chula llamen cuando tenía 14 años hasta la partida le pedimos y como ya no creció no ya no creció solo la cara que le va envejeciendo pero ya no creció ajá yo también igual que el estelé le espera también alto pero ya quedó así también pero la estelita no se ve que tuviera 15 años no se ve como de 17 más o menos así era la de y si también tenía 14 tal vez en el cuerpo de 12 por acá debía que no iba a venir ese día no tanto así mona pero aquí lo que están diciendo es de que como es posible ese suceso de que usted quiera agarrarse el día libre y no nos quiere invitar a comer a nada en su cumpleaños nunca nos invitado buena que yo recuerde nunca y si no me acuerdo no pasó ok mire ella no nos ha invitado la no hay vayas nos invitó orlando en méxico quien fue qué fecha es su cumpleaños nosotros nos vamos a ir el 25 y al señor frost 22 24 regresamos 24 cumpleaños o podemos llegar al salvador y ahí salimos para ecuador lo que vamos a ir obviamente abajo el saludo el saludo el saludo el saludo y ahora es Kids